Desde el pasado 12 de junio, la defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli ha intentado de manera infructuosa liberar al mandatario. Las primeras acciones giraron en torno a lograr una libertad bajo fianza, poniendo sobre la mesa una suma millonaria y garantías. Sin embargo, en tres oportunidades, el juez Edwin Torres, del Distrito Sur de la Florida, negó el beneficio. Luego, intentaron apelar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y el fallo también fue desfavorecedor. Es así como el exmandatario asumó más de 80 días preso en una cárcel federal de Miami a la espera de la decisión del juez sobre su extradición. Decisión que llegó este jueves y que pone las cosas difíciles a la defensa, pues el juez declaró que el expresidente sí es extraditable. En un fallo de 93 páginas, el juez efectuó un análisis profundo de los argumentos presentados por ambas partes y desechó los alegatos de la defensa. La Corte considera cuatro factores. Si el funcionario judicial tiene autoridad para llevar a cabo el procedimiento, si el tratado de extradición es válido, si el delito por el cual se imputa al acusado es extraditable en virtud de los tratados firmados entre ambas partes, y si existe una causa probable para creer que el acusado es culpable de la acusación. La defensa alega que los delitos retroactivos de los cuales hace alusión la fiscalía no son extraditables y que agotarán todos los recursos que se les permitan para evitar la extradición del exmandatario, pues el camino aún es largo.